como siempre pues la extrema derecha violenta no es peligrosa no hay ningún problema pero todas las semanas tenemos algún caso de delito de odio por motivos ideológicos por lo que sea y en este caso no es una noticia muy amplia pero la voy a contar muy rápidamente que es que en valladolid han detenido a cinco ultras de fútbol por agredir a dos jóvenes que llevaban una camiseta con una consigna antifascista concretamente en la camiseta ponía siempre antifa valladolid se les imputa un delito relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas que es el nombre rimbombante que la postura delito de odio me gusta este lo podríamos sustituir por el nombre de la asociación del descubierto es al descubierto centro de estudios contra el los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas y la vamos maravilloso pero al final de lo que se habla es de esto pasó a finales de agosto esta agresión que de hecho recuerdo que la comentábamos que los dos jóvenes antifascistas de valladolid comentaron que les agredieron sin medias palabras ya van allí y para de hecho pasó en la madrugada de los afectados cuesta decir que unos nazis ha pegado a los chavales en este caso desde el primer momento dije ahora como sería el tema para que el primero que les vale son nazis pegándole una motivación política y de hecho por lo visto la principal motivación más allá de que el hecho estaba bastante claro es que la policía ya tenía un pelín fichas entonces nada el juicio será en brevas y después se le ponen al señor de prisión poco me parece en este caso y estas cosas por lo menos es una noticia de sentido de la persona pasó pero por lo menos les han detenido y hace nada pasó también de hecho creo que también en valladolid el sindicato de estudiantes también denunció una agresión y yo por parte de fascistas y yo quiero volver aquí a recalcar que todas las semanas tenemos alguna movida así mientras gente por protestar como los de zaragoza o los de pego o alfon en el caso de la libertad de expresión no pagan con 346 minutos más tarde de cárcel o con juicios totalmente injustos el hecho de una letra de una canción o de protestar etcétera ahí parece que no hay ningún atisbo de duda y se les tacha casi casi que de terroristas y por otro lado en estos casos que hay una agresión física clarísima con motivaciones políticas no hay ningún problema no son casos aislados en este contexto también recuerdo que la asamblea de madrid votó en contra votó en contra de investir abrir una comisión de investigación para investigar las bandas nazis y ultras que siembran violencia no solamente en el fútbol sino en otros muchos casos con motivos ideológicos votaron en contra pp y box vamos añadido que además que eso no es un peligro que el peligro está en las bandas latinas que sí que eso es lo que habría que investigar aquí también media el hecho de que el hermano de begoña villacis fue asesinado presuntamente por un ultra es decir ha habido un muerto sobre la mesa no es una cosa que se lance al aire también estuvo el ataque a la acampada de la universidad política de madrid la acampada por palestina y bueno varios casos más sin mencionar las amenazas recordemos a afonsi lo aizar la feria del libro de madrid que fue amenazado abiertamente apenas del día etcétera etcétera y mientras tanto hay un grupete que se llama núcleo nacional al que se están sumando todos estos elementos mientras en fin nos hacen una abierta apología a personajes como pedro varela y hay ideas como el fascismo abiertamente estaba buscando un un sinónimo pero básicamente son ideas nacionalsocialistas con ideas nazis lo que están lo que están defendiendo invito a cualquiera a que se pase por directos por vídeos o ver perfiles de esta gente porque son un verdadero peligro como lo es en general la violencia y el terrorismo de extrema derecha que por lo visto como ha denunciado muchas veces el periodista miquel ramos pues como si no existiera otros países afortunadamente como alemania sí que lo consideran un peligro sí que lo investigan sí que están alerta y tiene una oficina a propósito para investigar este tipo de cosas pero aquí no y bueno es un poco la un poco la noticia por ahí comentáis la agresión del nazi pugilato a un humorista exactamente que fue como bueno pues es que es un padrazo que se metió con su hijo que dice es por nada chicos a tope llega a ser alguien de bildu y vamos estarían diciendo de todo a los periódicos llega a lo justo llegará cuando llega la agresión cuando cuando la sangre llega al río baja la redundancia pero amenazas señalamientos campañas de acoso sobre todo si eres mujer y feminista o sea es que es es increíble